Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de la conjunción entre la Luna, Venus, Marte y Saturno. Bueno, si no tienen idea de dónde tienen estos, si es que tienen esta conjunción de estos cuatro planetas, ustedes pueden ir al álbum que se llama Curso Básica de Astrología. Ahí tengo dos videos donde enseño cómo sacar la carta natal gratis a través de un enlace. Un enlace que dejo en la descripción de todos los videos, inclusive de este video. En la descripción. Dejo un enlace. Vayan a ese álbum, sacan su carta natal, empiezan a explorarla conmigo, empiecen, si son totalmente principiantes, pues empiezan en ese álbum aprendiendo todo lo que es lo básico de los planetas, de los aspectos, etc. Que es lo básico que tienen que aprender y también hay otras cosas ahí en ese álbum muy importante. Y también otras cositas ahí como un bono de compatibilidad y cosas así que es interesante ver. Bueno, ¿qué pasa si ustedes tienen estos cuatro planetas en la misma casa zodiacal y en el mismo signo astral? Ahora, repito nuevamente. En la misma casa y en el mismo signo. Esa es una conjunción, ¿verdad? Porque hay muchas personas que han puesto a veces y dicen, bueno, yo tengo pues Luna y Venus en Capricornio y tengo Marte y Saturno en Aquán. Entonces están... no, tienen que estar en la misma casa y en el mismo signo. ¿Qué es la Luna? La Luna representa la madre, las emociones, la mente. Venus representa... estoy hablando de algo básico, corto, rápido. Venus representa la creatividad, el placer, la comodidad, las artes, la belleza. Esa es lo básico. ¿Qué significa Marte? Marte es la determinación, la guerra, la manera de pelear a una persona, la manera de argumentar. Representa también la ambición. Representa la competencia. ¿Y qué representa Saturno? Saturno representa la ley, que es el que la sigue, la ley y el orden, la organización, el retraso, larga vida, enfermedades crónicas. Diría yo de Saturno tantas cosas porque yo lo tengo en mi personalidad y pues... Tenemos dos planetas maléficos en esta conjunción. Saturno y Marte. Ahora, ¿qué pasa cuando tienen estos cuatro planetas en conjunto? Primeramente, la mente, la Luna, está bastante, digamos, afectada, distraída por causa de la guerra entre Marte y Saturno. Porque hay una guerra ahí entre Marte y Saturno. Entonces, la Luna o la mente está como un poco afectada por esto. Prácticamente, lo que hace es que los pensamientos, la mente, la persona, el nativo, siempre está en constante presión. Presión, sea presión por otras mujeres o por mujeres, ya que estamos hablando de Venus también, mujeres, o también por miembros de la familia que sienten esa presión. Sea de otras mujeres o de miembros de la familia. Ahora, la Luna y Venus, ambos planetas, están siendo prácticamente aplastados por estos dos planetas maléficos, Marte y Saturno. Esto puede prácticamente ayudar al retraso del matrimonio, ya que Saturno está ahí y hace... Porque Venus también, me olvidé decir, representa también el matrimonio, tanto como para el hombre como para la mujer. Entonces, aquí Saturno lo que hace es retrasar también el matrimonio en esta persona y podría también asatraer, podría asatraer abuso de parte del esposo o de la esposa. Si es que este nativo o esta nativa se casa a tempraneda, ¿por qué? Saturno madura a los 35, Saturno quiere que la persona se case después de los 35 más o menos, ¿ok? Porque ya está madurando, ya entiende las situaciones. Saturno es una energía leal, solo sabe de lealtad y de la realidad, de la honestidad. Claro que todo el mundo habla de Saturno como que Saturno, uy, el planeta del karma. Saturno, una vez que madura, trae un matrimonio leal y largo, porque representa larga vida también. No solamente que atrasa, pero una vez que consigue Saturno algo, lo alarga. Es lo mismo. Una vez que madura, se casa esta persona con Saturno en su primera, como yo, en su primera, en la séptima casa o Saturno que está en este tipo de conjunciones, donde está con Venus que atrasa el matrimonio. Una vez que se casa esta persona, tiende a ser un matrimonio leal y largo, largo. Trae resultados muy positivos a la larga tener Saturno con Venus, aunque no lo crean, aunque no lo crean. Claro que limita mucho en el sentido del amor, pero es para que puedan conseguir un amor verdadero, real, honesto, leal y sincero. Que sea duradero, esa es la palabra, duradero. Me perdonan, que es que a veces me olvido de bajarle el volumen. Dime bajarle el volumen a esto, a mi celular. Bueno, ¿qué más iba a decir? Ahora, este, si Venus, ¿qué iba a decir? Ahora, otra cosa, es que las personas que tienen ese tipo de conjunción, es posible que tengan una autoestima elevada, o sea, una fuerza, una determinación, no diría autoestima, sino una fuerza, determinación, bien puesta, o es muy posible que no tengan esa determinación. Todo esto depende de los planetas, o cuál es el planeta, o los planetas que van a regir o dominar esta conjunción, porque son los que van a influenciar más en la vida de esta persona, de este nativo o de esta nativa. Entonces, supongamos, supongamos que Venus gana la guerra. Eso hace, eso significa que Saturno, por ejemplo, traiga más beneficios, en vez de traer, este, digamos, lo contrario. Con esto de decir que uno de los planetas gana, es porque depende del signo en el que cae, ¿verdad? Porque si cae en un signo de Venus y Venus gana, porque está, pues, la conjunción, digamos, en Libra o en Tauro, que son gobernados por Venus, y Venus es el jefe de la casa y es el que gobierna y gana prácticamente. O también por grados, porque si Venus tiene el grado menor, entonces Venus está ganando y dominando. Si eso sucede, claro, Saturno prácticamente, de cierta manera, se beneficia también de que esto suceda. Y en este caso, los que se ven afectados son, digamos, Marte, la energía de Marte y también la energía de la Luna. Ahora, ya que el poder de la mente, o sea, la determinación viene por el poder de la mente, lo que sucede es, lo que sucede es que la mente, lo que pasa es que Marte no puede acceder a la mente. Entonces, esa persona no tiene fortaleza, no tiene esa fuerza. Eso es lo que pasa. Ahora, esas personas también pueden tener talento, digamos, en el arte del arte, en el arte del arte. Es muy posible que sean muy buenos para el arte, para los negocios, para la mecánica, para la ingeniería, sobre todo porque, pues, mecánica tiene mucho que ver con Saturno, ingeniería, negocios, la media, para los medios sociales también. Es muy posible que esas personas sean muy buenas también con respecto a diseños. Obviamente, con menos diseños que tienen que ver con, por ejemplo, arquitectura. ¿Qué más puedo decir? Este, obviamente, estas personas se van a casar probablemente a ir a tarde, como a los 35 o después de los 35. Y los esposos o las esposas, es muy posible también que estén embarcados en ciertos campos de trabajo que tengan mucho que ver con los medios sociales, con ingeniería, con arquitectura, diseños, belleza. ¿Qué más puedo decir? Eso es todo. Yo creo que, por lo pronto, esto es lo básico, lo más básico. Recuerden dejar sus comentarios, recuerden de darme un like, suscribirse, suscribirse. Y, por favor, no se olviden de ir al curso básica de astrología. Si son principiantes y no entienden nada de astrología, vayan al curso básica de astrología. Ahora, sacan su carta, Natalia, empiezan a explorar conmigo. Recuerden también de leer los comentarios que siempre dejan. Siempre pido que, por favor, dejen sus comentarios, porque si lo que estoy diciendo, lo básico, no se acopla a lo que están pasando ustedes y pueden hablar de cómo están ustedes lidiando con esas energías. Pues, díganlo, coméntenlo, porque están ayudando a otras personas. Siempre digo, sus comentarios son muy, muy, muy importantes. No solamente que me ayudan a mí a aprender de ustedes, pero también a otras personas a aprender de ustedes, a entender, oh, sé cómo lidiar con esa energía de esta conjunción. Me está pasando lo mismo, cómo hiciste tú, como para lidiar con esa energía. Y así van hablando y se van ayudando, ¿ok? Así que, para eso hicimos este canal, o sea, hice este canal para ayudarlos. Y también para, pues, aprender de ustedes y que ustedes aprendan de mí. Y, bueno, y nos ayudemos todos aquí en la comunidad. Bueno, les mando un beso, mucho amor y mucha luz y los veo en los siguientes videos, sea de AstroTarot, que hago los mensuales de AstroTarot, porque me los pidieron. Así que estoy haciendo los mensuales de AstroTarot, los bisemanales y todo lo que se trata de astrología. Los dejo. Chao.